Música Hoy en día las carreras técnicas han aumentado su popularidad y la especialidad de construcciones metálicas es un camino en el que puedes construir tu futuro Los principales aprendizajes digamos son lo que es fabricación en construcciones metálicas ya sea corte, soldadura, armado, montaje, en fin, todos los tipos de soldadura más dibujo, lectura de plano, ejecución de plano ya sea en papel o en programas de diseño como AutoCAD Para mí poder meterme a esta especialidad ha sido lo mejor Me fue gustando lo de ir armando, creando Cuando empecé a aprender y a conocer todo esto me empezó a gustar y ahora prácticamente estoy enamorado Te enseñan casi todos los sistemas para soldar y eso es bastante conocimiento para cuando uno ya llega a cualquier empresa Pero aprenden a trabajar en equipo, aprenden a usar los implementos de seguridad y cuidar su entorno Los que continúan esta especialidad les va bastante bien de hecho me cuesta ubicar a algunos que no estén trabajando La verdad que ha sido grato y ha sido sorprendente porque a diferencia de otros regresados de otras calidades técnicas los muchachos han demostrado que han tenido interés en querer insertarse Hacer la práctica y enfocarme en trabajar Todos los años me están pidiendo inclusive más alumnos para hacer práctica y es lo posible que se queden trabajando ahí Están con ganas de insertarse y eso para nosotros ha sido bastante bueno Lo importante es que hagáis lo que te gusta Yo los invitaría a que en realidad eligieran esta especialidad porque yo sé que van a terminar enamorados de ella La Cámara Chilena de la Construcción te invita a sumarte a este mundo Un mundo de grandes oportunidades de crecimiento personal social y profesional Yo construyo mi futuro